El 34º árbol de la Constitución Torrejón conmemoró el 34º aniversario de la Constitución Española con varias actividades. La primera de ellas fue con la celebración de la Carrera de la Constitución, en la que este año se batieron todos los récords de participación con la asistencia de más de 3.500 atletas. También para conmemorar este aniversario, el alcalde, Pedro Royán, ayudado por los alumnos del Colegio Buen Gobernador, plantó el 34º árbol en el Parque Constitución. De este modo, el parque tiene ya 34 árboles, uno por cada año de vigencia de la actual Constitución Española. El lugar en el que hemos plantado el árbol número 34 coincide con la antigüedad de nuestra Constitución. Por tanto, la Constitución es el marco que todos los españoles nos dimos y por tanto no tiene sentido ni cabida el que se pretenda modificar o derribar por dar solo unos copos. Finalmente, el alcalde visitó el Colegio Buen Gobernador, donde pudo comprobar los trabajos que hicieron los alumnos con motivo del 34º aniversario de la Constitución Española. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.